Y pues hacer un llamado a que no hagan en la práctica, como usted muy bien lo dijo, no migren irregularmente. Hay que hacerlo por los puntos autorizados, con los competentes que son Migración Colombia y la OCRE, que es la Oficina de Control, Circulación y Residencia, que son los dos organismos competentes al respeto. Y nosotros pues ratificamos el compromiso en proteger la vida humana en el mar. Le debemos la vida a la Armada de Colombia porque, imagínese, estamos vivos, estamos bien, gracias a Dios, y estamos atendiendo, a pesar de todo, estamos bien, gracias a Dios.